Hello mi gente, Víctor Dilonel, Gurú Condilla, estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada anterior cuando hoy temprano estamos ya a jueves, jueves primero de junio del 2023, primer día del sexto mes del año y vamos en conteo regresivo como siempre porque diario estamos contigo. decirte que agradecer a todos aquellos que me dan la oportunidad de llegar a sus hogares, sus oficinas, en las calles, en todas partes del mundo de donde nos ven, decirles que agradeceremos mucho, que nos apoyen especialmente en la cuenta el Gurú Sport RD, vaya a YouTube el Gurú Sport RD, suscríbase, comente, comparta, dele like, dele click en especial a la campanita de notificaciones para que cada vez que colguemos un video, pues pueda disfrutar del mes. También estamos en nuestra cuenta general, que es la de Víctor Dilonel, ahí puedes también encontrar tópicos deportivos, pero también farándula, política, de todo, de todo, porque trabajamos ahí ya en un concepto un poquito mucho más amplio. Bueno, decirles que vamos con los resultados de lo que ocurrió en la jornada del miércoles, miércoles 31 de mayo del 2023, agradeciendo a nuestros patrocinadores, delirio de sabor RD by Hazel Diloné. Y, sí señor, sí señor, si quieres un postre, un bizcocho, un desayuno personalizado en esas bandejas que se ven nítida, preciosa, todo natural, jugo, a veces hay también, si el cliente lo pide, ¿verdad? semillas, frutos secos maníes de todo señores arreglos florales arreglos con botella de vino con chocolate, con peluche con todo lo que usted pueda imaginar si lo imaginas lo puedes lograr, ¿por qué? porque Hazel Diloné está presta para darte el servicio con la mejor calidad, puntualidad y el mejor precio haz tu cita o llama al 849-353-7930 849-353-7930 también está en las redes como en Instagram arroba deliriord, ya lo sabes si quieres comer postres en porciones grandes para cumpleaños, bautizos, bodas o demás, o en porciones pequeñas y lo más rico de todo, que son postres hechos con calidad, materiales de primera y ante todo que no empalagan ¿no? porque tienen un control de azúcar para que cuando te lo comas lo disfrutes en plenitud y no te empalagues así que prueba prueba la pastelería de Hazel Diloné que está en Delirio Delirio de sabor y la puedes encontrar en arroba deliriord también vamos gracias FJ puertas y ventanas pertencerajería chúter y demás disponibles para ti en el 829-928-5270 también agradecemos a Ducto Limpio y Ducto Grasa pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19 ellos están disponibles para ti en el número 809-930-1111 809-930-1111 ok vamos entonces ahora a entrar de lleno en lo relativo a los resultados en el día de ayer en el béisbol de las grandes ligas tengo que el equipo de los Tigres de Detroit superó 3 carreras por 2 a los Rangers de Texas sorpresa ahí de Detroit para Texas ese partido se dio 4 carreras por debajo de la línea que era 9 tengo entonces que el equipo de los Angelinos soltaron los bates ayer y ganaron 12 carreras por 5 a los Medias Blancas de Chicago en un juego que se dio 8 carreras por encima de la línea que era 9 el equipo de Cleveland los guardianes se fueron a los batazos contra los Orioles de Baltimore allá en Catman Yard y decir que Cleveland venció 12 carreras por 8 al equipo de Baltimore en ese partido se dio 12 carreras por encima de la línea que era 8 tengo entonces que Tampa que sigue su ritmo ganador venció 4 carreras por 3 a los Cachorros de Chicago en un partido que se dio carrera y media por debajo de la línea que era 9 no 8.5 ahora sí Atlanta le ganó 4 carreras por 2 a los Atléticos de Oakland en un juego que se dio 3 carreras por debajo de la línea que era 9 tengo que entonces los piratas ayer se pusieron para ellos y ganaron 9 carreras por 4 a los Cigantes de San Francisco en un partido que se dio 5 carreras y media por encima de la línea que era 7.5 los Marlins ayer sacaron un juegazo un juego señores que se dio a Minillo claro que sí 2 por 1 Marlins sobre San Diego allá en la casa de los Marlins en Miami en el Logan Depot ese partido se dio 5 carreras y media por debajo de la línea que era 8.5 creo que Washington superó 10 carreras por 6 a los Doyers en un juego que se dio 6 carreras y media por encima de la línea que era 9.5 así que ayer los nacionales se malentonaron ante unos Doyers que siempre están intratables Cincinnati superó 5 carreras por 4 a los Media Roja de Boston en un partido que se dio carrera y media por debajo de la línea que era 10.5 así que tengo también que los cerveceros de Milwaukee superaron 4 carreras por 2 a los Toronto Blue Jays en un partido que se dio 4 carreras por debajo de la línea que era 10 siguiendo ayer los metros superaron 4 carreras por 1 a los Phillies de Philadelphia un partido que se dio 4 carreras por debajo de la línea que era 9 el equipo de Minnesota superó 8 carreras por 2 a los Astros de Houston en un juego que se dio 2 carreras y media por encima de la línea que era 7.5 Seattle por la mínima wow le ganó en 10 episodios una carrera por 0 a los Yankees de Nueva York en un partido que se dio 6 carreras y media por debajo de la línea que era 7.5 Arizona Demo Back también blanqueó a Colorado en el día de ayer 6 carreras por 0 al final de ese partido a favor de Arizona el juego se dio 3 carreras y media por debajo de la línea que era 9.5 ahí completamos entonces la acción de lo que hubo en la cartelera del béisbol de las grandes ligas me voy entonces ahora a lo que hubo ayer no hubo baloncesto de la NBA arranca hoy la final Miami y visitando a Denver en los dos primeros juegos después Denver va a ir los juegos más Miami y vamos a ver entonces cómo se da la serie si hay barridas si no hay qué usted cree que va a pasar mientras tanto mi favorito lo digo desde ahora es el equipo de Denver Nuggets a llevarse esa serie en el fútbol balonpie no hubo no hubo NBA ni hubo hockey sobre hielo un paso directo al fútbol balonpie ayer era la final de la UEFA Europa League y señores el Sevilla el Sevilla pues empató a un gol con el Roma pero qué pasó el juego quedó y se fue empatado a penales y tuvieron que ir a tanda de penales en penales el Sevilla ganó 4 a 1 4 a 1 el Sevilla ganó en tanda de penales y es el nuevo campeón de la UEFA Europa League tengo que ir en la MLS y Atlanta pero venga agua 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 espérate así no no está en estos resultados y qué problema pasó ahí qué pasó ahí bueno no tengo los resultados de la MLS es increíble sin embargo tengo los de un mundial sub 20 tengo que Nigeria sorprendió y le ganó a Argentina 1 por 0 1 por 0 le ganó mientras mientras tanto el equipo de que estoy actualizando 1 por 0 Nigeria sobre Argentina y el equipo de Inglaterra empató a un gol con Italia tengo que Brasil goleó 4 a 1 a Túnez y entonces Colombia venció 5 por 1 a Eslovaquia a Eslovaquia así que mataron mataron entonces los sueños los colombianos de los eslovaquenses igual que los brasileños al ganar 4 a 1 a Túnez y eso fue lo brasileño y los colombianos 5 a 1 a Eslovaquia bueno ahí están señores los resultados déjame ver que tenemos aquí en el ámbito local y bueno Reina del Caribe obtienen su primer triunfo en en la liga de naciones usualmente se juegan en Europa o en Asia y le ganaron 3 a 2 a Bulgaria pero las chicas nuestras las chicas nuestras de las reinas del Caribe pues tienen que fortalecerse se han ido renovando el pasito porque hay muchas veteranas ya que les toca el tiempo de salir y hay que ir preparando el nuevo relevo así están las cosas señores yo soy Víctor Dilonel para mí siempre es un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes para pedirles que se suscriban a mi canal comenten compartan denle like denle click a la campanita de notificaciones y ya lo saben dice un reporte de EFE que Messi no seguirá el próximo año en el PSG confirman el entrenador del equipo así que es un asunto verá que uno no se entiende hay que ver si el equipo ya no le interesa y lo que le paga Messi dice no yo lo puedo pagar a 3, 4 jugadores y me quito ese compromiso de encima yo no lo aguántate espérate que el muchacho está hablando como un rayo dañado el título de Sevilla atenúa el declive del fútbol español no entendí porque si tú ganas como ayer era que estaba estaba pensando en voz baja o en voz alta rápidamente 30 segundos el Sevilla gana la UEFA Europa League que está un escalón por debajo de la Champions pero Sevilla pero en Sevilla en los últimos años ha sido un equipo que lo más que ha podido quedar entre los primeros puestos de Europa entre los primeros 10 de la liga española entonces tú lo puedes pedirle a un equipo que no tiene figuras de alto calibre independientemente independientemente de que se haya hecho cierta inversión o no en otros jugadores de que el asunto pues lo como es el término no sería dejar de lado es que como quiera critican porque ellos ganaron la Europa League y sin embargo el artículo dice como que eso muestra el declive del fútbol español en todo lo contrario tiene un equipo que llegó a la final de la UEFA Europa League que es la segunda liga más importante y que más dinero genera dentro de la de lo que son eventos de liga en Europa y tiene también que se llevaron el trofeo pero bueno así son las cosas nunca hay la conformidad ni la felicidad completa señores soy Víctor Dilo en el gurú contigo un placer tenerte no te me duerma no me tañe no me cabece no te cambies que estamos prestos para ti desde República Dominicana para el mundo el gurú me puedes encontrar en Twitter en Instagram en Youtube así que ya lo saben cuento con ustedes y un abrazo fuerte desde Quisqueya la bella nos vemos en el próximo bloque bye bye